ánimo gente ahora me toco cocinar asi que no, ando ando aca al tiro pero aqui estan los señorones ok, claro que si, saludazos a Juanon ahi por ahi saludazos, aqui estamos al Juanelo ok, Juanelo claro que si ánimo viejo, y nos vemos rápidamente suena de esta manera pariente aqui estamos meto adios 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 carnal saludos carnal ay llevan dos que le pegamos tambien llevan dos que le pegamos aqui todos igual como cual es nada de tu me hablas si es cierto que no hay calor en la casa del olor de tu cuerpo silencio